Ocaña se considera como un municipio turístico debido a su historia y tradiciones culturales que son reflejadas por aquellas personas que recorren las calles y llegan hasta los diferentes sitios abiertos al público, donde reposa cada una de sus vivencias. Me parece muy interesante, les confieso que la desconocía, pero a raíz de la invitación del profesor Hasib Numa a hacer un recorrido histórico, pues he tenido la oportunidad esta vez de empaparme sobre la interesante historia que tiene Ocaña y la ubicación que coloca Ocaña con respecto a la independencia y a todo lo que sucedió en los 800. Rubén Darío Rodríguez es un escritor que va recopilando información importante de las diferentes ciudades y municipios para extraer un poco de la cultura, arte y tradiciones. En esta oportunidad, el turno fue para Ocaña. Escribo libros de crecimiento personal, pero copio muchas cosas de la historia porque también creo personajes para hablar en mis libros. El clima, la gente y la gastronomía son algunas de las cosas que hacen que Ocaña sea agradable para muchas personas. También he estado conociendo los diferentes tipos de alimentos o de comidas, como el pan ocañero, que me parece muy rico, muy sabroso y muy curioso. Igualmente que la gente es muy cordial, muy amable, muy sencilla y pues es muy agradable, aparte del clima, que es muy muy interesante el clima. De esta manera se invita a conocer cada uno de los rincones de Ocaña, tradiciones, historia y cultura para propios y visitantes.